Un saludo fraternal para todos los miembros de la Comunidad One y todos aquellos que siguen nuestras píldoras espirituales. A partir del día de hoy voy a comenzar a compartir con ustedes unas reflexiones en torno a lo que significa la vida en el espíritu, o también la vida espiritual. Nosotros somos una unidad de cuerpo, alma y espíritu y no solamente trabajamos diariamente por el sostenimiento de nuestra vida en el tiempo y en el espacio, sino que también nosotros reconocemos que somos seres espirituales, que tenemos un espíritu que alimentar y un camino que recorrer. A eso lo llamamos la vida espiritual. El principal fruto del trabajo que realizamos en nuestra vida en el espíritu es la paz interior. Y voy a tratar con una serie de reflexiones a partir del día de hoy de colaborar con ustedes para que trabajemos en este camino de vida espiritual cuyo principal fruto es la paz interior. Cuando hablamos de paz, nosotros tenemos que alejar unas falsas convicciones de paz. En primer lugar, decía Santa Catalina de Siena que la paz es el fruto de la guerra. ¿Qué quería decir ella con esta frase? Que para que haya paz es necesario que exista el combate. Si no hay combate, si no hay combate, no hay verdadera paz. La paz es el fruto de la reconciliación. La paz es el fruto de un esfuerzo por ganar una batalla. Y esa batalla consiste en alejar de nosotros y en vencer a todos aquellos enemigos que quieren perturbar nuestra paz. Que quieren evitar que nosotros gocemos de esa paz. En primer lugar, nuestras limitaciones por ser seres limitados, por ser seres finitos. En segundo lugar, por tener la herida del pecado original. Otros dirán por ser imperfectos, por ser seres en devenir, en permanente construcción. Otros dirán por nuestras falencias, nuestras carencias, nuestras necesidades, nuestros deseos y anhelos. Todos ellos incluidos demandan un trabajo serio de combate espiritual. Y hay armas espirituales, así como hay armas materiales para lograr cierta paz, cierta relación sana de convivencia. Hay armas espirituales para una sana relación con nosotros mismos. Que es el principio de una sana relación con los demás. Les decía que la vida espiritual presenta como fruto sobre todo la paz interior. Si yo quiero la paz para mi familia, para mis amigos, para mi sociedad y para el mundo entero, debo comenzar por trabajar por la paz interior. Y la primera convicción, como ya les he dicho, es que la paz interior es fruto de un combate espiritual. contra todos aquellos enemigos, que quieren quitarnos esa paz, que quieren hacernos perder la armonía, perder la tranquilidad, que hacen que nos disfrutemos de esta paz a la que hemos sido llamados a vivir. Hemos sido llamados para vivir en la paz interior. No se trata de una impasibilidad, como algunos métodos de meditación oriental, de meditación trascendental. No se trata de la ataraxia, de simplemente meterme en mí mismo y perder sensibilidad y volverme imperturbable y dominar mis sentidos y mis sensaciones y mis deseos, para no anhelar ni desear nada. No se trata de acallar mi conciencia. Eso es una paz individualista. Eso es una falsa paz. Eso es evitar el combate. Con técnicas, así sean milenarias, la verdadera paz de espíritu está en la reconciliación. La verdadera paz de espíritu está como resultado de un combate con nosotros mismos, un combate interior con esas fuerzas espirituales que tratan de impedir que nosotros lleguemos a ser lo que somos.